Cuando te conocí Pero el tiempo pasó y todo lo cambió Saliste a relucir, tal cual es tu versión Y me tocó sufrir porque entregué mi amor Sin pensar, sin confusión, mi alma y corazón Y ahora te conocí, realmente es así ¿Y para qué te di tanto amor? Estoy desilusionado, casi desesperado Arrepentido de haberte amado Y me pregunto en mi cama A solas con mi almohada Porque te conocí Porque te conocí Porque te conocí Pero el tiempo pasó y todo lo cambió Saliste a relucir, tal cual es tu versión Y me tocó sufrir porque entregué mi amor Sin pensar, sin confusión, mi alma y corazón Y ahora te conocí Realmente es así ¿Para qué te di tanto amor? Estoy desilusionado, casi desesperado Arrepentido de haberte amado Y me pregunto en mi cama A solas con mi almohada Porque te conocí Porque te conocí Y yo que quería conocerte Lo que en la vida ya no quiero ni verte Porque te conocí Para sufrir Y tú que creías que me iba a morir Ahora más que nunca voy a vivir Y seguiré gozando Ja, 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 ja La solución Porque te conocí Fuiste una trampa Para mi vida Porque te conocí Pero quiero que sepas Que ya encontré la salida Ja, 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 ja ¿Y sabes qué, mami? Modelo mil ¡Ay!